¿Qué es la conductora? Muere uno de los ciclistas atropellados en Café pero por la conductora. ¿Qué es la conductora? Precisamente, la conductora que ayer arrolló a nueve ciclistas, de 28 años y natural de Arta, dio positivo en el test preliminar de alcolemia y drogas que se le hizo in situ justo después del accidente, cannabis, al parecer. Con todo, la Guardia Civil señaló ayer que, pese a que en margen de error es muy reducido, se debe esperar a la segunda prueba, ya en laboratorio, para confirmar los resultados. El atropello se produjo sobre las nueve y media de la mañana, con una visibilidad óptima en una recta de la carretera de Café pero a Arta, Má 15. La joven, a bordo de un Porsche Cayenne, circulaba a gran velocidad por detrás de un pelotón de 15 ciclistas alemanes. Otros dos ciclistas fueron respectivamente trasladados en estado grave a los hospitales de Manacor y Muro. El resto de los heridos, con lesiones leves, ingresaron en los hospitales de Muro y de Yevante. Los heridos menos graves fueron atendidos sobre la misma carreteras, en una carpa habilitada a tal efecto por los operarios del Servicio de Emergencias del Ipsalud, que priorizaron la situación de cada herido para su traslado. Los que presentaban un peor estado fueron atendidos dentro de las ambulancias. La mujer, detenida tras la prueba de alcoholemia y drogas, fue detenida y posteriormente puesta en libertad imputada por delito de lesiones por imprudencia grave y contra la seguridad. Si finalmente se confirma el positivo de la investigada, el de ayer se apilará sobre tantos otros casos en que la conducción bajo la influencia de estupefacientes ha desembocado en situaciones dramáticas. Ejemplos suficientes, insiste la Federación de Ciclismo de Baleares, como para endurecer las penas y reducir las condiciones que implican la retirada del carnet de conducir cuando hay drogas y alcohol de por medio. No hay otro modo. El ejemplo más reciente, recuerda, se produjo el pasado fin de semana. Cuando un ciclista murió atropellado por un turismo en Menorca. El conductor del vehículo dio positivo en el test de alcoholemia. Paco Cuenca, responsable de seguridad vial en la propia Federación señala que la legislación debería proteger un poco más a los ciudadanos estableciendo penas más duras. No es solo por los ciclistas, añade, alguien en este estado el volante pone en peligro a cualquiera que se cruce con él en la carretera. A su juicio, la razón de ser de estas medidas radicarán en sus efectos disuasorios y no punitivos. No es por castigar con más dureza, sino por concienciar a la gente y disuadirla de no coger el coche en estas condiciones. Atendiendo las estadísticas, su conclusión es que con la actual legislación, no es suficiente y por ello reivindican una revisión que no es solo cosa nuestra, sino de todas las asociaciones de ciclistas y conductores de España. Uno de los nueve ciclistas atropellados este jueves por un todoterreno en la MA-15, en el municipio mallorquín de Cafépera, falleció anoche, según informó el director general de tráfico del Ministerio del Interior, Gregorio Serrano, en su cuenta personal de Twitter. El ciclista fallecido, de nacionalidad alemana, formaba parte de un pelotón que fue arrollado por un todoterreno conducido por una mujer de nacionalidad española, que fue detenida por imprudencia grave, según informó la Guardia Civil. El accidente tuvo lugar a las 09.28 horas del pasado jueves en la carretera que une Arta y Cafépera, MA-15, junto al polígono de Cafépera, cuando el todoterreno arrolló a un pelotón ciclista formado por nueve miembros, todos ellos de nacionalidad extranjera. El atropello múltiple de ayer en Cafépera ha vuelto a poner el debate sobre la mesa. La Federación de Ciclismo de Baleares reclama más controles y un endurecimiento de las penas para quien conduzca bajo los efectos del alcohol y las drogas, teniendo en cuenta la tosuda reincidencia de este factor en las estadísticas de siniestralidad vial. ¡Gracias!